Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy, 1 de septiembre de 2021, celebramos el vigésimo segundo miércoles del tiempo ordinario y escuchamos el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, le fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba energéticamente que se callaran porque sabía que Él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Vemos que en los evangelios podemos extraer una meditación, el significado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, obviamente, cuando nosotros vemos las acciones de nuestro Señor Jesucristo, podemos sacar mucho provecho incluso de esto para una meditación y para poder entender mejor los misterios de Cristo. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo hoy haya curado, ya sea a la suegra de Simón, pero también a las otras personas que venían, y que San Lucas utiliza un detalle para describirlo, o sea, imponiendo sus manos sobre cada una de ellas, para nosotros tiene que ser también fuente o puede ser fuente de meditación. Si lo pensamos bien, nuestro Señor Jesucristo, a través de sus milagros que ha realizado en su ministerio, a través de sus tres años de ministerio, de su prédica del reino de los cielos, y obrando milagros, vemos que su poder no está limitado al espacio, en el sentido de que Él va, por ejemplo, de repente va a hacer que cese una tormenta, o, por ejemplo, aquellos que están enfermos y Él no está presente enfrente de ellos, y lo cura solamente con una palabra, y ellos, los enfermos, están a kilómetros de distancia. O sea, que con su sola palabra y sin estar en su presencia, Él puede escoger. Bueno, en este caso encontramos algo más que particular. Él va a curar y lo va a curar imponiendo las manos sobre cada uno de ellos. ¿Y qué podemos sacar de esta acción de nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo, que nos puede hacer entender que no solamente la razón por su encarnación, mostrando su poder divino, su divinidad, la razón por la cual fue encarnado, no solamente esto, sino que también Él nos muestra con esto la dignidad, con la cual Él obra con el prójimo, con sus hermanos. De alguna manera nos hace mostrar también, y nos recuerda, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Que también, obviamente, tenemos que hacernos presentes en nosotros mismos, cuando nosotros, en nuestros mismos apostolados, en nuestro trabajo ministerial, también pensar de que ellos, estas personas, han sido salvadas por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, incluso también llamados a la vida eterna, junto con la Santísima Trinidad. No podemos perder en cuenta todo esto. Tenemos que tener, como cristianos, una visión sobrenatural, una visión que nos hace entender que están llamados a poder vivir junto con Dios, y no una mirada mundana de los demás, sino que tener bien puesta la mirada como Cristo tuvo la mirada sobre los demás. Entonces, tengamos esto bien en cuenta para poder después también interactuar con ellos, y también tener juicios de criterio sobre las personas y sobre nuestro prójimo. Bueno, un detalle que nos puede ayudar a entender esta manera que, ya sea la cual nos ayuda a nosotros a obrar con los demás, sino que también, como Cristo mismo vio a su prójimo, es una historia que el venerable Fulton Sheen va a relatar en su autobiografía. Él cuenta que en uno de sus viajes, de sus tantos viajes, uno de ellos fue a un leprosario, a una colonia de leprosos en el África, y nos cuenta que allí había 500 leprosos. Por eso va a llevar 500 crucifijos de plata, y la intención es de dar a cada uno de esos leprosos este símbolo de la redención del Señor. Nos cuenta Fulton Sheen que el primero que viene a recibir tenía el brazo izquierdo carcomido a la altura del codo por la enfermedad. Extendiendo él su mano derecha, él ve la masa corrompida, lo cual le da cierto asco por ver, incluso desfigurada. Él dice que nunca había visto algo así. Sí, dice Fulton Sheen que sostiene el crucifijo de plata sobre esta mano y la deja caer. Y dice que el crucifijo pareciese como que fuese tragado por un volcán de lepra. Y él luego, meditando sobre esto, dice con estas palabras muy bellas que nos hacen meditar, de repente había 501 leprosos en aquel campamento. Yo era el 501, porque había tomado el símbolo de la identificación de Dios con el hombre, y me negaba a identificarme con él, aquel que era mil veces mejor que yo por dentro. Por eso, dice Fulton Sheen, Undí mis dedos en su lepra, saqué el crucifijo y lo apreté en su mano. Y así cuenta que sucesivamente lo va a hacer, entregando estos crucifijos a los 499 leprosos que se encontraban ahí. A partir de ese momento, dice Fulton Sheen, aprendí a amarlos. Aprendí a amarlos. Dice, cada hombre y cada mujer es una persona única, querida y amada por Dios. No olvidemos que el amor personal que nuestro Señor extiende a cada uno de nosotros, se extiende también a todos los que nos rodean. Con esta historia de Fulton Sheen nos ayuda también a nosotros a poder realmente profundizar con respecto a nuestro amor, a nuestra caridad con el prójimo, a poder unirse este amor también con nuestro amor hacia Dios, que Él primero nos ha dado el ejemplo. El ejemplo es de Cristo. Aprendamos a ver más allá, entonces, de las debilidades, de los defectos humanos, y realmente poder encontrarnos con ellos, con un alma abierta, llena de caridad, obrando para ellos, pero también queriendo incrementar nuestro amor hacia ellos, pero especialmente hacia nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle entonces esta gracia a nuestra Madre Santísima. Adiós. 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 Adiós.